¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo anda la colonia de vacaciones? ¡Qué lindo! ¡Ah, no sabés qué bueno que está esa! La colonia de vacaciones estamos yendo los martes y los jueves, gracias a la municipalidad especialmente, y al PAMI, nos llevan en tráfiles de la terminal hasta el Club de Junior, que tengo que reconocer, la sombra que hay... Es lindo que está el club. Lo lindo que está el club, la pileta, así que vamos martes y jueves a las 2 y media de la tarde, va a seguir durante todo el mes de marzo, si alguien todavía no se decidió... ¿Marzo también? Va a ser marzo, si es un día que no da para ir al agua, hasta ahora venimos unos días restos para el agua. Pero igual, hay talleres, hay merienda gratis, hemos hecho talleres de baile, talleres de nutrición, taller de pintura. Las chicas amorosas, la profesora de natación amorosa. Mirá, la verdad que venimos relajadas, chochas, con ganas de que lleguen los próximos días de la colonia. Mirá vos, bueno, eso tiene mucho que ver también, como decía vos, el apoyo de la municipalidad. Esta vez tenemos que subrayar que la municipalidad se preocupó muchísimo y dio la alargada la municipalidad. ¿Hoy qué vamos a sortear? Hoy vamos a sortear el segundo sorteo del bono contribución, que se sortea primer premio una parrilla eléctrica, segundo premio una tostadora eléctrica, tercer premio un sillón y cuarto premio un juego de toallas y toallas. Ah, bueno, eso lo vamos a sortear hoy para todos los que están participando ahí en esa urna, que son muchísimos. Muchos, tengo que decir que están controlados por el escribano Beguilla, pero que hoy miércoles a él se le hace imposible venir. Ayer estuve con el escribano Beguilla y me dijo que sí, hay días que son bastante complicados, así que bueno, pero siempre él corrobora todo, así que está todo controlado para la gente que quede bien tranquila. Así es, sí, sí. Vamos con el cuarto premio, empezamos de arriba para abajo o de abajo para arriba. No siempre sacamos primero. Bien, vamos con el primero. Acá mi compañero, que es mi mano derecha en la agrupación, remove un poco. No, hace mucho. Y sí, estar en una comisión hoy requiere de muchos días de trabajo. Aparte, es una dedicación. A ver, el que se ganó es Andrea Oroná, de Cortada Domingo Bruno, 1543 de Totoras. Acá está el teléfono para que vos lo analizas. ¿Y el número? 538. Repetimos, Andrea Oroná, de Cortada Domingo Bruno, 1543 de Nuestra Ciudad de Totoras, con el número 538 para los quiñeleros que quieran jugarlo. 538. Lindo numerito, eh. Él quiere ver porque él es cobrador, a ver si es tuyo. Ah, bien. Me parece que es Andrés. ¿Andrés? Me parece que es Andrés. Bueno, Andrés Oroná, bueno, está bien, pero de ahí forma está ahí el numerito. Andrés, Andrés. Ah, Andrés. Bueno, Andrés. Por eso escuché ahí. En marzo comienzan las, todos los que sean los talleres. Bueno. ¿Cuántos hay? Y vamos a tener estos talleres que le pedimos a la gente que los disfrute y que vaya, porque es gratis. Y hay una cuestión, si los talleres tienen pocos participantes, nos lo van a sacar. Claro. Y sería una lástima, porque tenemos, de nutrición, que hay mucha gente que tiene diabetes, hipertensión, que es muy bueno que vaya. Muy importante para saber cómo alimentarse. Claro, no es solo por gordura, y lo dicta Cintia Galeano, que es un tesoro de personas. Folclore, que después participamos en otras localidades. A nosotros nos gusta que vengan, pero también nos gusta ir. Así que se enganchen para folclore. Folclore va a ser los días lunes a las dos y media de la tarde. Nutrición va a ser los días lunes a las tres y media de la tarde. Después, miércoles y viernes, yoga con Mirta Petsch, que es un taller tradicional. Que hoy la yoga está de moda, pero no por moda en sí, sino por lo saludable que es. Exactamente. Mira, hasta hay gente que se ha caído y supo cómo levantarse. Gracias a la yoga. Gracias a que la yoga te explica cómo. Eso también es bueno que lo aproveche. Tenemos a Sebastián Prina. El CEO. El CEBA, que va a dar los talleres. No te puedo decir el horario porque quizás de uno a la mañana y uno a la tarde. Ha pedido de los mismos que van. Taller de la memoria, que lo edita Natalia Lomenzo, que es amorosa y que también ayuda bien a manejarse con... No recupera la memoria perdida, pero así hacen trabajos de agilización. Después, ese horario, como el de Natalia Costarelli, que tiene mucho carisma y que el año pasado se multiplicó ese taller para cosas descartables, reciclarlas, para pintar. Esto no decías manualidades. Encima es individual. Si vos querés pintar y él quiere hacer un cuadro y si yo quiero... Está bien. Bueno, porque por ahí tienen cumpleañitos de los nietos, suvenir de comunión. Ya los van preparando para el Día del Amigo. Bueno, ese taller también va a estar disponible. Entonces dijimos, nutrición, yoga, gimnasia físico-médica, memoria, manualidades. Después tenemos reflexología, que lo da Blanquita Sposetti los días jueves. Eso es con turno. El doctor Gustavo Paz viene una vez al mes, que es el psiquiatra. Tiene mucha gente. Todos están muy conformes con él. Viene con turno. Eso también es con turno. Bueno, vamos al segundo sorteo, a ver al segundo quién es el ganador, que va a una tostadora. Qué rico, una tostadora. Te levantás en la mañana y le pones, yo soy partidario de la manteca con miel. Ay, qué rico, qué rico. Ana del Castillo, me parece que dice, por Redón 513. Muy colaboradora de la agrupación. El número 191 para los quiñeleros. El ciento, cero, 191. Pues Redón. Me muero para que salga la cabeza. Ya lo anoté. Ana del Castillo. 191. Y vamos con el tercero, que es un sillón reposero. Reposero. Qué lindo. Todavía hay tiempo de sentarse en la vereda cuando aprovecharé el sillón. Viste que fueron benévolos el tiempo, ¿no? Con nosotros, así que pudimos, digamos, disfrutar lo que es el veranito. Lástima que no haya llovido lo que querían los del campo, pero bueno. Todo no se puede. Todo no se puede. Con el número 702, Carina Romero, de calle Chacabuco, 1962, de Totoras. El vendedor fue Mario, el promotor fue Mario. Así que, Carina Romero, te vas a sentar muy tranquilita en tu casa, con la reposera de por medio, una buena picadita con queso. Qué bueno. Un poquito el queso, yo no sé si ustedes lo hacen, ¿no? Pero le ponés un poquito de aceite de oliva y... Whisky vos le pondrás. No, 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 no. Y un poquito de... Oliva, no estas cosas. Pimientón. Claro, de pimienta negra. Ah, bueno. Y después me contás. Claro. Y una buena cervecita como para acompañarme. No estás hablando cosas de jubilado, pero no importa. Sí, pero algunos gustos también se deben dar. Sí, sí. Bueno, pero el reposero también sirve en invierno, te sentás ahí, ponés los pies sobre la silla y mirás el té plenamente. Y sacan las salamandras. Claro. Y ahí con un quesito. Claro. O sea, seguimos dejando. Bueno, ¿qué más tenés que decir? Antes del último sorteo, quiere decir que el miércoles 7 se hace la entrega de los bolsones. Ajá. Pero que la gente vaya ese día. Claro. Porque pasa que hay gente que justifica no ir, porque fue al médico, bueno. Sí, sí, sí. Pero hay gente que no va porque dice, no me enteré, pero me parece que es un poco porque no quieren ir ese día, no queremos esperar. Sí, estamos entregando casi 350 bolsones. Ah, la flauta. Pero nunca se amontona tanta gente. No, aparte, aparte es muy rápido, ¿no? Veo que están trabajando todos. Sí, hay cuatro o cinco. Pasamanos bastante. También agradezco a todas las que colaboran ahí. Sí, sí, sí. Pero hay una cuestión, es alimento, queda todo en el suelo, no tenemos otro lugar donde van a empezar los talleres. No tenemos dónde, no podemos pasar eso a un depósito y cada uno que va, Nancy tiene que irse hasta el depósito. Aparte, si no, tenés que, a ver, si vienen 10 ese día, tenés que cantarte 10 veces para ir a entregar los bolsos. No, es que este mes quedaron 24 bolsos. Entonces le ponemos el nombre a todos, pero después tenés 24 personas que van en otro momento y que interrumpe otras actividades. Exactamente. Procuren ir ese día, sean buenitos, vayan. Dale, bueno, vamos con el cuarto premio. Antes del último premio. Los viajes. Los viajes. Ah, qué lindo. Algún día de esto me voy a enganchar un viaje con ustedes. La primera vez, hace mucho tiempo atrás, fui con un viaje de todos jubilados, lo bien que la pasamos, porque realmente nos daban tortas, mates, contaban chistes, los chistes de los abuelos son bastante picantes y la pasamos genial. Así que no siempre ir de viajes con los jubilados te vas a aburrir, al contrario, no vas a parar de reírte. Bueno, quiero decirte a consecuencia de esto que fuimos también, que te había dicho en el sorteo anterior, al encuentro del adulto mayor a Villa María, 20.000 jubilados, una tarde, después de su día de mucho calor, una tarde espléndida nos tocó. Bueno, y esta vez en vez de elegir la reina, usaron ese tiempo para bailar, pero desde que, bueno, a las 6 de la tarde, 6 y 5 y media, empezó la primer chacarera, estaba después Peteco Carabajal y Timbó, 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 bueno. Desde la primer chacarera hasta el final, donde era la pista de baile, eran todas cabezas que se movían, todo el mundo fue a bailar, vinieron todos energizados, contentos, requete bien. Y fuimos este sábado pasado, armamos un viajecito para ir a San Lorenzo, que estaban las 3 noches y fuimos a ver gratis también, lo de Villa María era todo gratis menos el viaje. Y en San Lorenzo era gratis menos el viaje a Sergio Galleguillo. Vinieron nuestras compañeras adultas mayores, una se llevó una cofia para no asociarse el pelo. Con la chaya. Con la chaya eran y nada, mira, vinieron. La sonrisa se les veía tras la harina, re, que te contento, así que todo bien. Sí. Con respecto a los viajes, tomo uno que Rosita me subrayó, pero hay a todo destino. Para todo destino. Para ir en mayo, para que ya lo vayan agendando, a las Termas de Río Hondo, donde ya fueron y hay excelente hotel, excelente atención, con pensión completa, 4.000 pesos. No me acuerdo si son, no me acuerdo la cantidad, si son 4 noches allá, me parece. Eso ya no me cabe. Menos que lindo lugar. Y 4.000 pesos. Nada. Sí. Y después hay ahora... Aparte de pensión completa, o sea que no gastás nada. Después hay unos viajes de 2.400 ahora a La Falda, ya empieza la temporada baja, muy buenos viajes. Y después hay viajes de un día. El que quiere ir a Victoria, el que quiere ir al casino, el que quiere ir a... Ah, también van al casino. Sí, van y lo llevan, el día que van al casino lo llevan a comer pescado. Ay, qué lindo. Ahí al canoero y después van al casino. A ver, el último que se va a llevar, un juego de toallas y toallón para salir del baño. Tranquilo, el teléfono que está sonando. A ver, la ganadora, Beatriz Izaguirre. Sí, de Urquiza, 1.350. El número 846. Para los quiñeleros de nuestra ciudad, Beatriz Izaguirre te ha ganado un... Otra gran colaboradora de la agrupación. Sí, sí, la veo siempre. Tenemos la cena ahora el viernes 16, pero esto es un problema. Caben 150 personas y las tarjetas nunca nos alcanzan. Le pedimos disculpas a la gente que se enoja porque no... Bueno, pero también lo que se puede hacer un día es largarlo mucho antes y ya pensar en alquilar un salón mucho más grande y ver las expectativas, porque a lo mejor te largás a alquilar un salón muy grande y a lo mejor no llegás a cubrir la totalidad de lo que da el salón. Que el beneficio de esto y el costo de la tarjeta es porque lo hacemos todos nosotros en un salón sin costo. Pero igual, no me quiero adelantar mucho, pero estamos por hacer un almuerzo bailable un domingo un poquito más adelante que haga fío. Mirá vos, qué bueno. Porque a la noche la gente que viene de afuera, si hay neblina, no puede viajar. En el día es más fácil. En el día es más fácil. Estamos en eso. Chicos, gracias por venir. A ustedes, muchísimas gracias. A Mosquito, que es un ángel, cómo nos atiende. Andrés Oroná, con el número 538, se ha ganado una parrilla eléctrica. Qué envidia. Ana del Castillo, con el número 191, una tostadora eléctrica. Karina Romero, se ha ganado un sillón reposera, con el número 702. Y con el número 846, Beatriz Izaguirre, se ha ganado un juego de toalla y toallón. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por venir. Saben que cuando necesiten estamos acá. Así que, bueno, los que quieran agregar. Solo voy a decir que agradezco a la comisión que tengo, que son todos unos leones como ayudan. Cada uno a la medida de lo que puede. Muchísimas gracias porque sin ellos, especialmente él y Ron, que son incondicionales, que tienen la número 5 puesta en la espalda. Así te exige también, así te marca, como la número 5. Así, sí. A Rosita con los viajes, que hace un trabajo invisible, pero que necesita de mucha paciencia y de mucha responsabilidad, que es para destacar. Las que van a atender cuando los bolsones. No, no, toda una maravilla. Inclusive, también agradecer a Olga, la pedicura, a Ana, la enfermera, y especialmente a Nancy, que es otro motor que tenemos ahí. Como dijo un amigo, a Tuti Lifiocchi. A Tuti Lifiocchi. Porque si no fuera así, no se podría hacer nada, si no colaboramos todos. Es lo que siempre digo. Las instituciones necesitan de la gente de a pie. Para eso también. De la gente que le interesa que Totores marcha. Y si Totoras marcha, quiere decir que estamos funcionando. El tema es si la gente no participa, por ahí después se hace muy engorroso poder mantener las instituciones que, en este caso, como en la organización de jubilados y pensionados, se preocupan por la tercera edad. Que muy pocas veces algunos se ocupan de esa gente. Y mira, el interés de hacer esto es justamente hacer un consultorio para que el doctor Paz, que está atendiendo en el salón grande, con un tabi que tenga un lugar más, para que la gente vaya más cómoda a ser atendida, más privacidad. Así que, bueno, ¿quién le quita que cuando venimos al sorteo de marzo, que ahí vamos a sortear también un huevo de Pascua y una mesa servida que vamos a hacer para un bonito de 20 pesos? ¿Una mesa servida? Una mesa servida, primer premio, y un huevo de Pascua, segundo premio. Una mesa servida es un pollo, un vino, un lata de duraz. A lo mejor me quedo con el vino, que uno nunca sabe. Gracias, ¿eh? A ustedes. Así seguimos en la pantalla de Canal 4, compartiendo lo que es la televisión local, esta televisión local, que como siempre decimos, está abierta a todos porque nos encanta, nos encanta estar en el medio de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!